Bueno, historia de solidaridad con un vaso medio vacío bastante complejo y un vaso medio lleno. Vamos a elegir el vaso medio lleno porque si no, nos vamos a deprimir todo. Pero tiene una parte solidaria y le pusimos al graf todavía hay esperanza. Porque dentro de una historia muy heavy van a escuchar algo bonito. ¡No lo filmes acá! ¡Hola Esteban querido! ¿Lo conociste Esteban? Porque él tuvo un accidente, ¿te acordás que te conté? Cosechando con 70 años, cosechando tomate en una finca, se le cayó un pallet con, no sé, 1500 kilos, me dijiste. Y le cortó las dos gambas, fíjate cómo está, en silla de ruedas postrado. Y hasta acá le llegaba la silla de ruedas cuando le hicimos la nota. Y él que dijo, me gustaría adaptarla, me gustaría que le pongamos un manubrio para que yo me pueda venir. ¿22 cuadras es de tu casa acá? 22. De ida y de vuelta, o sea, son 4 kilómetros. Dejame esto claro, es una roca esto. Nunca va a tener enfermedades de sedentarismo vos. 71 años, está en la calle vendiendo media. Hasta acá quizás la parte más complicada. Pero un metalúrgico que se llama Guillermo Perea, que está desempleado, dijo, Julián, yo no tengo la plata, pero tengo el tiempo y me voy a rebuscar para arreglársela. Mirá, Chicho, esto. El chiche nuevo que te hicieron, Esteban querido. ¿Esto es lo que necesitaba? Es lo que necesitaba, sí. Bueno, y ahora venía haciendo fuerza con las manos hasta acá. Hasta acá. Bueno, además hablamos con la Muni de Capital. Ya está en una lista de espera de una silla de ruedas nueva. Y ya estamos viendo el tema con asistencia social del gobierno de lo que Esteban cobra. Porque Esteban cobra 80 lucas de una pensión y gasta 60 en un alquiler. ¿Qué haces con 20 mil pesos al mes? No te alcanza para nada. Por eso tenés que vender las medias. No me alcanza para nada, no llego ni a los 10 días, no llego nada. Ahora, has laburado toda tu vida y ahora de grande te encontrás en esta situación. En esta situación, es brava la situación. Porque si tuviese las piernas, me iría a trabajar, pero no las tengo. Bueno, pero te estás moviendo igual, o sea, le estás poniendo unas ganas a la vida con este frío que nosotros esperando la nota estamos congelados. ¿Y vos estás toda la mañana acá? Toda la mañana. Sacás muy poco con las medias, me decías. Le saco poco, no se vende, la gente no tiene plata, no se vende. Escuchame, cuando te trajo el Guillermo, a quien le mandamos un abrazo, Guillermo Pérez, el que hizo la silla, está en Chile buscando laburo, porque no tiene laburo, y me dice, Julián, no puedo que arma la nota, tengo que conseguir algo para morfar para mi familia. Está en una situación quizás tan complicada como Esteban, pero bueno, él tiene laburo y tiene la posibilidad de buscarlo. Cuando te trajo la silla, ¿qué es lo primero que sentiste? No, ya, ¿cómo agradecerle al hombre? No, ya, ¿cómo agradecerle? Bueno, la tenés que agradecer usándola. Sí. Y que te haga bien. Mostrámela, hacete un Willy, hace algo, a ver cómo la usás. Ah, le das de ahí. Ah, miércoles, como dura, le vas a hacer gimnasia con eso. Es escuchado, es escuchado en vez en cuando, es escuchado. Ajá. Claro, imagínate, Tanito, me dice, vení que te ayudo, te agarra la subida, me dice, cuando vengo para acá, que es bajada, porque vive cerca del camino, 22 cuadras tiene, cuando viene para acá, que es bajada, vení feliz. Y a la vuelta, le tenés que meter unas ganas. Sí, olvídete, más vale que sí. Bueno, Esteban, querido, vos sabés que para nosotros es un orgullo que nuestro laburo sirva para algo. A veces nos agarra tal desesperación de ver la gente que le está pasando tan mal con este ajuste, la gente que está durmiendo en la calle. Y vos me decías, yo con mi situación no puedo dormir en la calle, y la mujer esta que te banca por 60 lucas, hay que llevarle plata también, porque te hace de comer, te ayuda con tu vida. Sí, me lava la ropa, me hace de comer. Y a ella también se le hace imposible. Ella también le está pasando mal. Sí, pero le tengo que dar una mano también. Bueno, vamos por la próxima, ya tenemos esto. ¿Qué sigue? ¿Qué estás necesitando? ¿En qué te puedo dar una mano ahora? Yo, en la municipalidad, me quedaron de dar una silla más maligana. Vivir, estás en lista de espera y nosotros la vamos a seguir. ¿Qué otra cosa necesitas? Necesitaba un poco mercadería, no digo por qué. Bueno, mercadería nos vamos a ocupar con la muni, y con la gente de provincia nos vamos a ocupar de tu pensión y de la jubilación, porque claro, encima lo del accidente laboral está en juicio, pero imaginate que eso falta un montón para que salga. Así que tenemos un abogado amigo, vos lo conocés, el Pancho Som, que es un genio, que nos va a dar una mano para ver si podés cobrar esa guita, porque esa guita sí te va a acomodar de otra manera, porque el accidente laboral cuesta mucha plata, el abogado te pasó, la propuesta que te ha dejado una discapacidad permanente. Lo van a ver al Esteban acá en 9 Julio y Peatonal o en Garibaldi y San Martín, con sus medias, si lo pueden dar una mano, porque encima estás vendiendo unas medias re lindas, térmicas, baratas. ¿Cuánto están las tres medias? 3.000 pesos los tres pares. 3.000 pesos los tres pares. ¿Dónde vas a encontrar eso? La idea es darle una mano térmica a Esteban, como a mucha gente que está pasándola realmente mal. Nos gustó verte, me gustó la silla, seguimos en contacto, mi amigo, cuídate. Gracias, igual. ¿A qué hora te volvés para la casa? No sé, cuando vendrá algo, porque si no, no había vendido nada. No había vendido nada. Nosotros te vamos a dar una mano ahí también. Chicos, nada, contarles tu historia. Una historia agridulce, como toda la historia de la gente que está en esta situación, pero fíjate cómo ahora por lo menos la silla le sirve para él trasladarse, porque se tenía que trasladar con las manos, no tenía estabilidad, nada, la pasaba realmente mal. Y ahora está un poquito, un poquito mejor. Viste, Juli, lo que es la crisis económica también, ¿no? Cómo afecta a todo. Es un circuito que deja de funcionar, es un circuito virtuoso para este sistema, que es el del consumo, que se desactiva y genera complicaciones en todas las escalas. Recién hablábamos con, por ejemplo, la cámara de la construcción. Y ahora estamos hablando con alguien que vende medias. Y están todos más o menos en la misma, cada uno obviamente con sus dificultades, por supuesto. Mirá, Tanito, no lo mostramos con el chicho porque entendemos que no suma, pero vos sabés la cantidad de gente que está durmiendo en los cajeros y en las covachitas acá en la peatonal. Tiene que haber cinco o seis personas solo durmiendo en la peatonal. O sea, la situación está complicada. Y nosotros vamos a tratar de ayudar todo lo que podamos con nuestro laburo, porque entendemos que es parte de lo que tenemos que hacer. Sí. Julián, gracias. Te mandamos un abrazo.